Hola. Renata, una verdadera sorpresa. ¿Qué haces? Te llamo porque estuve recordando algunas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que tenías razón, que éramos amantes. Somos. Prefiero pensar en el presente. Pero no me dijiste todo. Te olvidaste de comentarme que vos y yo teníamos un pacto contra Lorenzo. Te lo iba a recordar a su debido tiempo. Está bien. No estoy muy segura de eso, así que me gustaría verte. Me encanta la idea. ¿Cuándo? Hoy. En un rato paso por tu casa. Perfecto, ¿viste? Yo sabía que lo nuestro no tan en el fondo te gustaba mucho. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. ¿Y con qué me vas a estar esperando? Con todo lo que vos te gusta. Champagne, castañas de cayú, buena música. Y yo, por supuesto. Bueno, perfecto. Nos vemos allá. ¿Qué? ¿Era él? Sí. Me voy a encontrar con él. ¿Con qué excusa? Con la excusa del trabajo, la empresa, mi memoria. ¿Y dónde? En la casa de él. No, no, no. No quiero que esté sola en la casa con él. No, no. Pero no le puedo cambiar el lugar porque si le cambio él va a sospechar algo. No, no, no. Se suspende todo. No, que se suspende todo. Mi amor, es la oportunidad perfecta para joderlo. Pero... ¿Pero vos no te das cuenta que a mí me importa que te sazonas con él? ¿Me importa que sea su carnada? Pero, mi amor, voy a estar bien y no voy a cambiar la decisión. Ya está. Es una decisión tomada. No voy a volver atrás. Lo sé. Sí, lo sé. Siempre fuiste así. Y esa, en todo caso, es una buena noticia. Quédate tranquilo, amor, que yo lo entretengo y me voy. Pero si se llega a dar cuenta, la podés pasar muy mal. Y yo no estoy para ayudarte. Estoy en la empresa, en la asamblea. Pero Lautaro tiene razón. Yo a este tipo le importo. Entonces no me va a hacer nada. No estés tan segura. Fue capaz de matar a su propio padre. Sería capaz de cualquier cosa. Confíanme. Voy a estar bien. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón.